Música Hola, vamos a preparar el pastel frío de atún con la Monsieur Cuisine Necesitamos 3 huevos, 2 latas de atún escurrido, pimiento morrón, 8 palitos de surimi, 1 kilo de patatas, 30 gramos de mantequilla, sal y pimienta, aceitunas sin hueso y mayonesa Vamos a empezar Vamos a pesar el contenido, pesamos las patatas y vamos a echar un litro de agua en la jarra, ponemos el cestillo y 3 huevos que uno lo reservaremos para la decoración Pondremos la vaporera y los trozos de patata pelados y troceados Ahora ya con la vaporera vamos a programar 16 minutos a 120 grados Mientras vamos a ir abriendo las latas y vamos a ir escurriendo muy bien el aceite y el agua que puedan tener Tienen que estar muy bien escurridas Vamos a hacer el puré de patata, hemos puesto la mantequilla en las patatas, si programamos 6 segundos, velocidad 6 Hemos ajustado de sal y ahora vamos a programar 10 segundos, velocidad 2 Ya tenemos nuestro puré, ahora lo vamos a dejar enfriar Hemos puesto el puré en este bol y lo vamos a dejar que se enfríe Mientras vamos a aclarar bien nuestra jarra y los huevos los he dejado con agua para que se vayan enfriando y poderlos pelar En la jarra del robot vamos a poner 2 huevos, el tercero lo vamos a reservar para la decoración He puesto 6 palitos de surimi y muy bien escurrido de aceite, hemos puesto 2 latas de atún y una lata de pimiento morrón en tiras También hemos puesto una latita pequeña de oliva rellena sin hueso Ahora con el medidor puesto voy a poner 10 segundos a velocidad 1 Como han quedado trozos grandes le he dado un toque de turbo Con el turbo ha quedado bien, ha quedado bien triturado, ahora vamos a mezclar con un poco de mayonesa Vamos a añadir un poco de mayonesa, seguramente serán 2 cucharadas, ahora lo veremos, ha de quedar bastante compacto Vamos a poner la segunda Ahora que ya está frío vamos a disponer una capa de puré de patatas sobre el papel de hornear La haremos aplanando y evitaremos llegar a los lados, vamos a dejar un poquito de margen a todo alrededor Ahora disponemos la otra capa, la de la mayonesa encima, dejando también un poco de margen alrededor Y ayudándonos del papel vamos a ir enrollando sobre sí mismo y lo reservaremos 2 horas en la nevera Para así poder manipularlo mucho mejor Transcurrido el tiempo lo sacamos, le retiramos el papel vegetal con cuidado Y vamos a ponerle una capa de mayonesa, yo me voy a ayudar del pincel de silicona Y el huevo que tenía reservado lo voy a rayar encima para que nos quede un poquito decorado Yo lo he decorado así, esto es al gusto de cada uno Si te ha gustado la receta no te olvides de suscribirte y tocar la campanita para no perderte ninguna más Espero que te haya gustado la receta y nos vemos en la siguiente Muchas gracias